No se ha acreditado la petición del Ministerio Público de la Acusación en cuanto a los agravantes del homicidio que planteaban, que eran dos, el ensañamiento y la condición de ser miembro de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, la pena que habían solicitado a prisión perpetua fue desestimada y en su lugar se le impusieron 24 años de prisión que he visto desde el lado del Código Penal que prevé la pena casi máxima que es de 8 a 25 años de prisión. Así que bueno, del homicidio, de la calificación inicial, los jueces han entendido como un homicidio simple lo que ha acontecido a Delgado. ¿Como abogado cuál fue tu defensa de Ariel? Bueno, en principio lo que se sostuvo y lo que se sostiene y lo que se va a seguir sosteniendo en las instancias superiores es que de más de los 100 testigos, de las más de 20 audiencias que se celebraron durante el debate en juicio oral y en la IPP, no se ha acreditado la presencia de nuestro asistido en el lugar y en el momento del hecho. Si bien el Código Penal es claro en lo que refiere al homicidio cuando refiere a la acción, refiere al que matare, comienza diciendo el artículo 79, en este caso no se ha acreditado que Martínez haya dado muerte al policía, por lo tanto sostenemos la inocencia, más allá de que lo asiste a él mismo, del cual es titular del principio de inocencia, hasta que la sentencia adquiera firmeza y sea definitiva. ¿Y cuáles son los elementos que tienen en cuenta tanto la fiscalía en un principio y después el Poder Judicial para condenar los 24 años de prisión? Bueno, en principio entendieron, los jueces no se pudo acreditar los agravantes que peticionó la fiscalía, en razón de eso y en el momento de realizar los alegatos, pidió que no se tengan en cuenta, así lo recepcionaron en los fundamentos. ¿Pero cómo lo ubican en el lugar del hecho y por qué es apuntado? Bueno, hay una cuestión probatoria, hay unas filmaciones que lo ubican horas previas al hecho, hay unas contradicciones entre algunos testigos que dicen haberlo visto, otros testigos previos o una de las últimas personas que lo vea delgado arriba de la camioneta, lo ve solo, pero bueno, en el lugar físico del hecho donde fue encontrado el móvil, nadie pudo ubicarlo a nuestro asistido. Gracias. Gracias. Gracias.